Como astrónoma, siempre me he maravillado el cielo nocturno. Es hermoso, por supuesto, pero además la luz del universo nos ayuda a descubrir sus secretos. Mi nombre es Bárbara Rojas Ayala y estudio las estrellas. He aprendido que casi todas las estrellas que vemos albergan uno o más planetas y estamos encontrando aún más planetas todo el tiempo. Así que para mí, el cielo nocturno no está lleno de estrellas lejanas y solitarias, sino de innumerables familias de planetas. Quiero compartir alguna de estas historias familiares con ustedes. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se forman? Y también quiero mostrarles de dónde soy yo. Un lugar donde astrónomas y astrónomos estudian el cielo con ayuda de tecnología asombrosa y de personas aún más sorprendentes. Un lugar donde las personas han sentido una fuerte conexión con el cielo nocturno por milenios. Quiero presentarles la astronomía en Chile. Chile se encuentra en la costa oeste de América del Sur. Un país montañoso, largo y estrecho. El océano Pacífico se encuentra al oeste, las imponentes montañas de los Andes al este y la selva del Amazonas al norte. Chile es quizás el mejor lugar del mundo para la astronomía debido a su especial clima. Los Andes bloquean las nubes de lluvia que vienen del este, mientras que las corrientes del océano Pacífico transportan el agua fría desde la Antártica hacia el norte. A lo largo de la costa chilena, la temperatura del aire disminuye. Y cuando el aire frío desciende, pierde su humedad. Estos factores se combinan para crear un aire estable y seco sobre las montañas costeras de Chile. Las condiciones perfectas para la astronomía. Varios telescopios importantes salpican el terreno montañoso de Chile. Estos observatorios están explorando lugares de nuestro Sistema Solar y más allá para ayudar a los astrónomos a entender el origen de los planetas como el nuestro. Al estar de pie en esta ladera, pueden entender por qué se llama Cerro Tololo, que significa al borde del abismo en el idioma Aymara. Este, el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, es el hogar de docenas de telescopios. Echemos una mirada al más grande. El telescopio Víctor M. Blanco, con un espejo primario de 4 metros de diámetro. Los astrónomos diseñaron este telescopio para observar el mismo tipo de luz que ven nuestros ojos. Es un telescopio óptico. La luz entra por la gran abertura y rebota en el espejo gigante. Es la primera cosa que la luz toca. Por eso lo llamamos espejo primario. Cuanto más grande sea el espejo, más luz puede recolectar. Por esta razón, a los astrónomos les gusta construir telescopios grandes, para recolectar toda la luz que se pueda. La forma del espejo concentra la luz sobre un lente gigante, de más de un metro de diámetro. Ese lente es parte de un sorprendente instrumento llamado Cámara de Energía Oscura. La Cámara de Energía Oscura es probablemente una de las cámaras más grandes del mundo. Tiene muchos detectores, son 62 detectores de ciencia. Marco Bonatti es la primera persona que conoceremos de las que mantienen funcionando estos observatorios. Como ingeniero de detectores, él es responsable de lo que sucede dentro del instrumento. La superficie de los detectores en general son bien delicadas. Por lo tanto, uno quiere mantenerlas libres de polvo en lo posible. Entonces, el clean room es un cuarto en el que básicamente uno mantiene las condiciones ambientales controladas y mantienes también controladas la cantidad de partículas que hay adentro, con filtro y con presión positiva. La luz que el telescopio obtiene se concentra en un punto focal y ahí se pone un detector. Hay muchos tipos de detectores dependiendo del tipo de astronomía que se va a hacer. Una vez que el instrumento está fuera de la sala limpia y montado sobre el telescopio, otros miembros del equipo ayudan a realizar las observaciones. Mi nombre es Jacqueline Cerón y trabajo para el Observatorio Interamericano Cerro Tololo. Mi posición es asistente nocturno flotante, sería la traducción. Yo asisto con los instrumentos, que estén bien y que el telescopio esté en buenas condiciones para la observación de la noche, además de tomar calibraciones. Trabajo de la noche es la operación misma de teléfono, como el telescopio a las posiciones que el observador diga. Lo que me gusta de esta posición es que estoy aprendiendo mucho. Toda la ingeniería, como los sistemas están interconectados y funcionan de una manera maravillosa, es casi como una orquesta. Cada pieza tiene su lugar y es posible que se tomen los datos y que después los astrónomos los tomen y hagan ciencia con ella. Escuchemos más de Katy Vivas, una astrónoma venezolana que vive en Chile. Yo trabajo como parte del equipo de soporte de la Cámara de Energía Oscura, que está instalada en el telescopio blanco. Es una cámara digital de gran formato que permite hacer mapas del cielo, de grandes zonas, de grandes extensiones del cielo, con una gran sensibilidad. Como parte de mis actividades en este equipo, nosotros nos aseguramos de que la Cámara esté produciendo datos de calidad científica. Cuando vienen astrónomos a observar en Cerrato Lolo, los apoyamos, los ayudamos a diseñar. En general les damos apoyo en todo lo que significa llevar sus proyectos científicos en este telescópico. La Cámara de Energía Oscura se diseñó para observar los confines más lejanos del universo. Pero como puede observar una gran porción del cielo, también nos permite encontrar objetos mucho más cercanos a casa. Al dejar la Tierra atrás, podemos ver las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Pero nuestro sistema solar incluye muchos otros objetos, no solo planetas. Los astrónomos han usado la Cámara de Energía Oscura para encontrar numerosos cuerpos pequeños y helados en los confines del Sistema Solar. Hemos rastreado miles de estos objetos, los cuales residen lejos del Sol, más allá del planeta más distante, Neptuno. Ellos conforman el Cinturón de Kuiper. Hace mil millones de años, todo lo que vemos aquí probablemente giraba en un mismo plano. Pero la gravedad de los planetas gigantes desplazó los ligeros objetos del Cinturón de Kuiper a órbitas diferentes, que ahora viajan muy por encima o por debajo del plano de las órbitas de los planetas. Cada pequeño mundo helado que descubrimos nos ayuda a contestar preguntas sobre la historia de nuestro Sistema Solar. ¿Cómo se veía hace mil millones de años cuando los planetas se estaban formando? No podemos regresar en el tiempo, pero sí podemos observar otros sistemas planetarios en proceso de formación. Esta tarea requiere de nuestros más poderosos telescopios. Así que volvamos a Chile. Nos dirigimos a un lugar llamado Cerro Pachón. A tan solo 20 kilómetros de Cerro Tololo. Aquí se encuentra el observatorio Géminis Sur, que comenzó a observar el cielo en el año 2002. Dentro del domo podemos apreciar a este gran telescopio, con un espejo de más de 8 metros de diámetro, más del doble que el telescopio blanco. Este gran espejo debe mantenerse altamente reflectante, lo cual significa que necesita limpiarse cada semana. Un trabajo así de grande requiere de mucho trabajo en equipo. Mi nombre es Vanessa Montes, ingeniero electrónico. Tenemos diferentes disciplinas como óptica, mecánica, eléctrica y también software. Todos trabajamos muy bien y hay mucho esfuerzo en equipo y mucha colaboración entre todos. Creo que es algo muy positivo. Cuanto más se puede motivar a las personas para participar de manera más creativa en los distintos proyectos que hacemos, se vuelve un ambiente de trabajo más colaborativo. La cooperación en Géminis se extiende alrededor del mundo. Los astrónomos rara vez viajan a Chile para usar el telescopio. En cambio, hacen teletrabajo. Aquí, en la instalación base de Géminis, en el pueblo costero de La Serena, a casi 100 kilómetros de Cerro Pachón, los técnicos pueden operar un instrumento especial que observa sistemas planetarios jóvenes, llamado la Cámara de Planetas de Géminis, o GPI por su nombre en inglés. A casi 10.000 kilómetros, en la Universidad Stanford, en California, los investigadores ven las mismas pantallas y guían el trabajo de observación con GPI. Los astrónomos necesitan de una persona en quien puedan confiar al otro lado de la línea. Y ahí es donde entra Alicia Sugar, especialista en operaciones de ciencia. Aperamos el telescopio de noche, tomamos los datos para los astrónomos que han solicitado tiempo para sus investigaciones. Realmente disfruto la observación. Me gusta pensar que estos fotones, que literalmente tienen miles de millones de años, apenas están llegando y los estoy viendo por primera vez. No todos los fotones tienen miles de millones de años de edad. Muchos fueron creados más recientemente, más cerca de casa. La luz detectada por GPI muestra lo que sucede cuando se forman planetas alrededor de estrellas cercanas. Podemos imaginar que viajamos a un lugar así. Tan lejano que la luz demora más de 60 años en alcanzarnos. Esta estrella es mucho más masiva y más brillante que el Sol. La estrella y su sistema planetario tienen menos de 30 millones de años de edad. Simples bebés en comparación con nuestro maduro sistema solar. El polvo y los escombros forman un disco alrededor de la estrella. Algunos objetos diminutos de este disco terminarán como nuestro cinturón de Kuiper, cuerpos helados al borde del sistema. GPI nos permite asomarnos al centro del disco. Los astrónomos luego usan computadores y las leyes de la física para simular lo que podría estar pasando. Hemos descubierto un planeta gigante, más de una docena de veces más masivo que Júpiter, cuya gravedad ha convertido al disco de polvo en una espiral distorsionada. ¿Podría haber ocurrido algo similar en nuestro sistema solar hace miles de millones de años? Para la siguiente parte de la historia, debemos viajar mucho más al norte de Chile, al desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. El hogar de 66 radio antenas, el llamado Gran Conjunto Milimétrico-Submilimétrico de Atacama, o ALMA, por su sigla en inglés. Los cielos del desierto de Atacama son famosos por ser despejados, y sus habitantes han observado su cielo por milenios. David Barrera es el presidente de la comunidad indígena de San Pedro de Atacama. Yo siento que el cosmos camina conmigo, camina con ustedes, con los seres humanos. Es parte de nuestro vivir. Nosotros, los seres humanos, somos nada frente a lo que es el gran cosmos. Por eso que somos parte del cosmos. No es algo separado. Conformamos una sola unidad. Y esa es la maravilla del entendimiento humano. El proyecto ALMA ha sido un vecino respetuoso porque ha preguntado cuál es la sabiduría ancestral de los pueblos originarios con respecto al cosmos. Y la invitación de ALMA hacia la comunidad indígena es de alguna manera unir el conocimiento científico con el conocimiento indígena. Los astrónomos han venido a este sitio único en la Tierra para crear un conjunto de antenas que se benefician de sus cielos secos y despejados a 5.000 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de los telescopios en Cerro Tololo y Cerro Pachón, estas enormes antenas funcionan juntas, como un enorme ojo que observa al cielo de una manera detallada y sin precedentes. Y pueden trabajar tanto de noche como de día. Cada antena pesa cerca de 100 toneladas y necesitan moverse de un lugar a otro para hacer diferentes tipos de observación y para recibir mantenimiento cuando se necesita. Alfredo El Guetta es una de las cuatro personas a quienes se confía la operación de los transportadores que mueven las antenas. Los transportadores básicamente lo que hacen tienen una sola función y es mover una antena del punto A al punto B. Se puede operar desde un control remoto o desde la cabina. El control remoto nos sirve exclusivamente para poder cargar y descargar la antena. Ahora, cuando hacemos el traslado de la antena del punto A al punto B, ahí necesariamente tenemos que hacerlo desde la cabina. Cuando se estaban construyendo las antenas, nosotros la teníamos que llevar hacia arriba. El traslado solamente nos tomaba cinco horas. Una vez que las antenas están en los lugares correctos, recolectan una enorme cantidad de datos y trabajan en red. Los datos de cada antena se comparan con los datos de las demás. Celia Verdugo, astrónoma y analista de datos, recolecta y estudia estas observaciones para astrónomos de Chile y otras partes del mundo. Los radiotelescopios son antenas que son capaces de recolectar toda la luz que llega al cielo. El ojo humano que ve luz visible ve muy distinto a lo que ve un ojo que ve ondas de radio. Ese receptor es como el cerebro del telescopio que es capaz de transformar esa señal en un espectro y además podemos obtener imágenes de los objetos que estamos observando. Sin duda, lo que más me gusta es estar en la sala de control porque es muy motivante estar en el lugar donde se toman los datos, se toman las decisiones. Alma ha revolucionado nuestra visión del universo al permitirnos dar un vistazo de cerca a los sistemas planetarios jóvenes. Aquí, no solo estamos viendo los restos de formación planetaria, sino el disco de material en sí de donde se forman planetas. Esta es la imagen obtenida por Alma de PDS-70, una estrella muy joven de menos de 10 millones de años. Su disco de restos parece ser un anillo de polvo alrededor de la estrella con un gran espacio donde al menos un planeta como Júpiter se está formando. Ese planeta tiene su propio disco pequeño donde se podrían estar formando lunas. Aquí, podemos ver los resultados de una simulación por computadora, la cual podemos comparar con datos de Alma y de otros telescopios para ayudar a los astrónomos a entender cómo crecen los planetas. Quizás, nuestro sistema solar se veía así hace miles de millones de años. Una familia de planetas tomando forma. Un trabajo pionero en astronomía requiere invertir en la próxima generación de telescopios. Cuando esté listo, este telescopio observará todo el cielo visible cada tres noches y generará 20 terabytes de datos cada noche. El doble de lo que produce el telescopio Hubble en un año entero. Todos esos datos estarán disponibles para el mundo, gratis, para facilitar que cualquiera pueda hacer el próximo gran descubrimiento. El futuro de la astronomía está en manos de todos nosotros. Por eso es que disfruto conocer estudiantes desde todas las edades. Espero que ellos lleguen a trabajar conmigo en uno de los grandes observatorios en Chile o de cualquier otra parte del mundo. Todos a quienes conocieron hoy tenemos diversos orígenes y trayectorias y contribuimos con diferentes talentos y habilidades. Invitamos a todos a mirar, aprender y disfrutar de la astronomía. Esperamos compartir las maravillas del universo y la emoción de descubrir con toda la humanidad. Si deseas conocer más personas increíbles y escuchar más historias sobre la gran astronomía en Chile, visita bigastronomy.org donde encontrarás conversaciones en vivo con el personal del observatorio, contenido exclusivo detrás de cámaras y actividades educativas. y actividades educativas. y actividades educativas. y actividades educivas. y actividades de la comunidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.